Empiezan a venderse tampones para personas trans A ver, a ver, a ver qué está ocurriendo en este mundo Este vídeo es grosero y real, la edición es mala y es políticamente incorrecto Debido a su contenido le recomendamos que no lo vean Bienvenidos a Libertad de lo que se utiliza esto Es corto de caza prore porque las chorradas prore las cazamos al vuelo Y vamos a ver qué hay detrás de todo esto de tampones para trans Que dirás, son para hombres trans que tienen vagina y tal No, no, no es tan simple No, 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 no Va mucho más allá Va también para personas con pito Pero bueno, vamos a ver todo desde el principio La marca finlandesa de productos de higiene Bukoset Ha lanzado al mercado unos tampones para las personas trans El objetivo, combatir la disforia de género A ver, a ver que yo lo entienda O sea, han hecho unos tampones para hombres trans Es decir, hombres con vulva Personas que nacieron mujer y hicieron la transición y todo el rollo Y entonces, por lo visto, teniendo exactamente la misma vagina La misma parte abajo, agujero de abajo, ¿no? Para no ofender a nadie Pues teniendo exactamente el mismo Pues necesitan uno especial para no tener disforia Por algún extraño motivo Y eso para los progres está muy bien Pero hace un tiempo salió la crema facial La skin care y todo el rollo Bulldog Era skin care para hombres Y lo ponían bien claro Y se llamaba Bulldog porque era fuerte Y entonces hubo muchísimas críticas por parte de las feministas Porque, ojo, masculinidad frágil ¿Qué pasa? ¿Vas a dejar de ser menos hombre si te pones una skin care Que es para mujeres cuando la piel es exactamente la misma Lo que sea Que quizá no Que quizá la piel es diferente Pero me la suda Pues criticaban muchísimo eso Claro que es muy para hombres Claro que sí Y esto no sería masculinidad frágil Que tienen que hacer unos tampones especiales para él No es masculinidad frágil Eso no es... Ah no, no, no Es que si les pasa a los progres Es disfore de género Si les pasa a los fachas Es masculinidad frágil Es exactamente lo mismo Solo que poniéndole palabras distintas Y entonces en un caso está bien Y en otro caso está mal Ellos te critican por lo que tú haces Cuando ellos hacen exactamente lo mismo Pero no puedes decir nada Porque le han puesto un nombre distinto Esto es la sensación de angustia que tienen O han tenido la mayoría de personas trans Al ver que algunas partes de su cuerpo No son como realmente quieren Bueno, pero... Pero es como antes Son como antes Si le tienen agujero Y pueden tampón Lo mismo Funciona igual Por ejemplo No tener pecho O en este caso No tener la regla A ver Me estás diciendo entonces Que ni siquiera tienen la regla Pero que les estás vendiendo tampones Para que no tengan disforia Y eso es algo que no necesitan Pero lo vendes igual Como algo súper empoderante Y para... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estamos pasando en el mundo? Vamos que son tampones Como los de toda la vida Pero estos tienen como objetivo Que se deje de asociar Los productos para la regla Solamente con las mujeres Pero si son tampones Como cualquier otro ¿Qué más te da como asocien? Si la gente cuando los lleves No va a mirar A ver A ver ¿Qué tampón es? ¡Ah! Es que es un tampón para hombre Así que no te voy a asociar Como mujer Es que no tiene ningún sentido Es que no tiene lógica alguna Es que ¿Por qué están haciendo esto? Además la campaña defiende Que las mujeres trans también menstruan Pero sin sangre Porque no tienen útero Mujeres trans tienen pito ¿Dónde se pone el tampón? En el culo Como Carmen de South Park ¿Cómo va eso? ¿Cómo funciona? Se pone un tapón Es que... Es que no lo entiendo Y por eso en esta campaña Solo aparecen hombres Y no usan para nada El color rosa Para asociarse A la figura femenina ¿Pero por qué? Pero si lo del... No habían dicho las feministas Durante todo este tiempo Que el rosa no era de mujeres Y el azul no era de hombres Pues ahora resulta Que si meten todo el tema queer Ahora ya sí Porque si hay trans de por medio Entonces sí Hay que ponerle azul Al hombre trans Azul Hay mucho azul Tienes que ponerle Un charte azul Todo azul No le pongas nada a rosa Que tiene disforia No masculinidad frágil Este hombre No tiene masculinidad frágil Tiene disforia Así que eso Tienes que poner todo azul Todo Bulldog Ya vale Bulldog A ese tampón Ya vale tampón Bulldog Uff Que... 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 Como me estoy poniendo Me debe haber venido la regla Y por eso estoy así Necesito estos tampones Urgentemente Los tampones ya están disponibles En Finlandia Y todos los ingresos De las ventas Se donarán A una organización Centrada en la diversidad De género Y la salud sexual O sea que encima Te van a hacer más Chorradas progres Encima... Encima contribuyes a... Ay Dios mío Y es que encima En la cajetilla pone For Menstruation ¿Sabes? O sea For Men... ¿Cómo le debe joder a las feministas Que se llama menstruación Y no Uo menstruación Para empezar Y luego Pues Claro Para hombres Es tampones Para hombres Azul ¿Por qué no hay un bulldog? Es que le falta un bulldog Es que la masculinidad No será suficientemente Rígida y dura Si no tiene un bulldog Será frágil Es que esto funciona al revés Para los trans Funciona al revés Es que no tiene sentido Pero que no Estaban las feministas En contra de todo esto No era esto lo malo El asociar cosas Con géneros Y poner Estereotipos Y ahora Pues cuando La estupidez Me produce dolor Me duele Me duele Que la gente Sea incongruente Incoherente Y No tiene nada De sentido Nada De lo que están diciendo Todos los ingresos De las ventas Se donarán A una organización Centrada en la diversidad De género Y la salud sexual ¿Qué te parece? Me parece Que no me lo creo Que nadie puede llegar Debe ser una campaña Mediática En realidad No debe ni existir El producto Es que no me lo creo Es que no puede ser Debe ser pues Para decir Mira, mira Que no Que no Que no tiene sentido Pero es que no Mira que yo espero Poco de los progres Y aún así me decepcionan Pero yo creo que Ni siquiera Pueden llegar a esto Ni siquiera Esto tiene que ser Solo campaña de marketing Para concienciar Con dinero público Por supuesto Esto no es una iniciativa Primada Ni de coña Y Seguramente Pues si compras la cajetilla Va a ser para Donaciones y tal Y te vendrá Pues un tampón Algo simbólico Que no Que no Que no sea nada útil Y mucho panfleto Feminista Y de Que paciencia hay que tener Para comentar Todas estas cosas Es que no me lo creo Pero que A ver Entonces Estos tampones En teoría sirven Para hombres trans Que tienen agujero bajero Y que no menstruan Porque están hormonados O hormonades O también Para mujeres trans Que tienen pito Y se lo ven Para dar por detrás Seguramente será Este producto Entonces Las personas Que compren esto Harán que se done A un sitio De adoctrinamiento De todos estos temas Y Y Y Quien se lo iba a comprar No tiene sentido Las personas Que se compren esto Que ya vendrán Con un montón de propaganda Ya estarán Totalmente concienciados Así que no sirve de nada A mi que me expliquen A mi que me expliquen Algo Algo No quiero entenderlo todo Con entender un poco Ya creo que es suficiente Es como Entender la teoría de acuerdas Es muy loco Pero oye Entender unos pasos Y una Está bien Pues yo quiero lo mismo Para esto No Es que Es que Es que Suscríbete Suscríbete Si quieres que te enseñe más cosas así Tú suscríbete Y pasarás por Por lo mismo que paso yo Y empatizarás conmigo Y Tenemos más En esta dura lucha Contra La 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 irrealidad Lo he pasado muy mal Lo he pasado muy mal Y me merezco Me merezco Yo que sé Un abrazo Abrázame Abraza A Patrina A Patrina era un youtuber Y abrázalo Nos vemos gente No Yo Yo ya Me voy a A cenar Nos vemos Un piquito y eso Si No Un piquito y eso Seguimos